hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos amigos a este nuevo vídeo de el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de html desde cero y el día de hoy lo que vamos a hacer es iniciar con multimedia vamos a iniciar con multimedia vamos a ver lo que son etiquetas que nos van a permitir agregar elementos multimedia a nuestras páginas web y van a ver que son bastantes funcionales y muy muy utilizadas hoy en día bueno vamos a iniciar primero que nada el día de hoy vamos a ver cómo insertar audio a una página bueno tengo aquí ya mi página web que es la que hemos estado utilizando a lo largo de este curso y en la parte de atrás tengo abierta esa página web dentro de mi editor de texto atom lo tenemos aquí no hay absolutamente nada todo está eliminado bueno la etiqueta que vamos a ver el día de hoy va a ser la etiqueta de audio vamos a colocarla aquí y vamos a poder observar lo siguiente una vez que yo coloco la etiqueta de audio automáticamente pueden notar que se agrega ojo se agrega aquí un atributo que dice crc que bueno este atributo hace referencia a source de donde voy a tomar yo mi pues obviamente mi archivo no bueno en este caso en la carpeta de programas html que es donde tengo este programa esta página web tengo ya dentro un vídeo que eso lo vamos a ver en el vídeo posterior a este y tengo también aquí una canción que dice summer time bien lo que vamos a hacer es indicarle a esta página que queremos que reproduzca summer time punto mp3 vamos a dar clic en guardar y vamos a revisar nuestra página recargamos y bien podemos observar que pues no aparece absolutamente nada aquí que es lo que estoy haciendo mal bueno lo que estamos haciendo mal o lo que nos está faltando aquí es lo siguiente vamos a indicar que este ojo este atributo de source está correctamente colocado aquí porque bueno vimos que nuestro mismo editor de texto lo colocó pero lo que nos falta es agregarle un atributo vamos a ponerle controles guardamos y vamos rápidamente a nuestra página recargamos una vez que ponemos este atributo aquí vamos a poder observar que aparece ojo ya nuestro reproductor a ver el atributo control lo que nos va a permitir hacer es agregar los controles de audio a nuestra etiqueta y una vez que nosotros agregamos este atributo vamos a poder iniciar pausar y modificar el volumen de esta de este sonido vamos a dar clic en play y vamos a ver que es lo que pasa bien podemos observar que está funcionando de manera correcta el play y el paus ahora en volumen también podemos modificar nosotros el volumen para que se empiece a escuchar menos o más o simplemente mutearlo y que siga reproduciendo la música bien ahora hay otra forma hay otra forma hay otra forma de poder agregar audio a nuestras páginas y la vamos a ver ahorita vamos a quitar esto de aquí y vamos a dejar solamente la etiqueta de audio con control ahora vamos a agregar una nueva canción aquí vamos a buscarla rápidamente tengo por aquí tengo por aquí unas canciones no sé no sé esta por ejemplo vamos a programas html la pegamos aquí y vamos a hacer lo siguiente dentro ojo dentro de la etiqueta de audios nosotros vamos a agregar etiquetas source que son estas etiquetas bueno estas etiquetas nos van a permitir agregar ojo más de un audio bien nos va a permitir ojo especificar digamos etiquetas alternativas o audios alternativos si por alguna razón ojo si por alguna razón uno de esos audios no se encuentra bueno nosotros vamos a poder especificar otro para que lo pueda tomar así es que una vez que tenemos ya ahí nuestra etiqueta etiqueta de source vamos a agregar el código de nuestra perdón la dirección de nuestro archivo en este caso el primero es summer time bien muy importante que agreguen el formato y aquí en type lo que voy a hacer es decirle que va a ser audio y después el formato separado de una pequeña diagonal después vamos a poner otro source y vamos a poner otro source y vamos a colocar a like to hay que revisar esto si es muy muy importante que el nombre sea exactamente igual a like to punto mp3 y aquí audio mp3 guardamos esto vamos a nuestra página recargamos y bien que es lo que notamos aquí bueno lo que notamos aquí es que si yo doy play funciona de manera correcta ahora vamos a ver qué pasa cuando termina qué pasa cuando termina nuestra canción va al segundo 21 termina y automáticamente se pausa a daniel porque no está reproduciendo la otra música la otra canción porque no puedo yo adelantar o atrasar bien les repito esto que estamos haciendo aquí solamente es agregar digamos que un archivo de respaldo en caso de que no sé este vamos a ponerle aquí un guión en caso de que no encuentre este archivo automáticamente el reproductor de audio va a ir a buscar la otra música si pueden notar yo lo que hice aquí fue modificar el archivo de arriba que es el primer archivo y obviamente como no se llama así bueno busca el otro el otro recurso y ahora sí me reproduce mi otra canción bien ahí lo estamos escuchando en el momento en el que yo lo coloco correctamente el archivo de arriba el primer archivo automáticamente va a decir a perfecto ya apareció este archivo entonces lo voy a reproducir correctamente bien esta es la forma en cómo nosotros podemos insertar audios a nuestras páginas web ahora muy importante daniel en qué formatos puedo agregar audios a mi página web bien se pueden agregar en muchísimos formatos no sé por ejemplo en mp3 en wav en og para tonos por ejemplo pero también es muy muy importante mencionar que la nueva versión de html que es html5 no permite algunos algunos formatos de audio entonces la recomendación aquí es siempre utilizar los audios en mp3 y si por alguna razón alguna circunstancia no podemos utilizar nuestro audio en mp3 bueno pues simplemente convertirlo o revisar cuáles son los formatos compatibles de audio les repito en este momento pues mp3 es el formato más utilizado para lo que son los audios por ahora es todo amigos espero que este video les haya ayudado ya saben que si tienen alguna duda pueden dejarla aquí debajo en los comentarios o pueden enviarla a las redes sociales para que yo les responda un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau